¿Qué tal? Muy buenas tardes, felicidad, Veleira tiene el día libre. En instantes les vamos a contar sobre el caso de un joven hispano que fue detenido por agentes de ICE en el día de su graduación, pero antes vamos a comenzar en Venezuela donde meses después de división, tensión, marchas y también muertes, hoy hubo una razón nacional para sonreír. Y fue gracias a la actuación de la selección sub-20 de fútbol que hoy se coronó subcampeona mundial. Aunque la vino tinto perdió en su juego final, esta destacada actuación deportiva fue un bálsamo nacional que en Estados Unidos se pudo ver acá por Telemundo. Adriana Núñez Rabascal tiene los detalles desde Caracas. El desayuno dominical de estos amigos se convirtió en una tertulia de fútbol, tertulia sobre el desempeño de la vino tinto al otro lado del mundo en Corea del Sur. Aún asombrado por el resultado, Jorge sintió que la derrota fue un triunfo. Realmente histórico, yo lo que digo es que a estos chamos no hay que reprocharle absolutamente nada, puesto que ellos han logrado mucho más de lo que cualquier deportista venezolano ha hecho. Una conversación que también se daba en la fila para pagar el pan. Allí los comentarios sobre el partido eran inevitables. Pero la hazaña que hicieron estos muchachos, sinceramente la necesitamos, ¿no? El entrenamiento, todo lo que hicieron, donde llegaron me parece excelente. Esta plaza del este de Caracas habitó al espacio para las discusiones públicas. Hoy se convirtió en escenario para la celebración, a pesar de haber caído en la final del mundial. Con sus banderas y camisetas vino tinto, los más jóvenes sintieron que por poco la Copa de Campeones viajaría a Venezuela. Tuvimos para ganar, el segundo tiempo fue de Venezuela y bueno, queda como un mal sabor en la boca. Desde esta línea de taxis no faltaba el experto de calle, quien intentaba explicar por qué la vino tinto perdió. Todos querían hacer el gol y llevaban la pelota y cuando tenían que pasarla, porque la última era pasarla, no la pasaba y se quedaban con la pelota. Los jóvenes de la vino tinto sub 20 se reunirán con la afición este martes en un homenaje que tendrá lugar en el estadio olímpico de la Universidad Central de Venezuela. En Caracas, Adriana Núñez Rabascal, Noticias Telemundo. Ochoa, sus seguidoras están celebrando que las nuevas generaciones podrían conocer a este audaz personaje que inspira a muchas latinas.